3 de la tarde en Madrid, 8 de la mañana en México, 11 de la mañana en Brasil, Argentina y Chile. Vamos a esperar un poco de minutos que se vinculen más actores para iniciar con nuestra invitada de hoy, María Ángeles León. María Ángeles, nuevamente gracias por acompañarnos y damos un compás de espera a un par de minutitos. No hay ganador todavía, que no hay ganador. María Ángeles, nuevamente gracias por acompañarnos y damos un compás de espera a un par de minutitos. Como así, de izquierda a derecha, para que se vea, para aprovechar toda la pantalla. Eso, así. Hola María Ángeles, buen día. Hola, buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenida María Ángeles, gracias por aceptar. Hola Agustín, al revés, por invitarme. Gracias. Ya está mi hijo. Mi querido Agustín, buen día. Hola Manolo, buenos días a todos. Ya está mi hijo en España, ya está mi hijo en Madrid. ¿Ya vino? ¿Ya tengo que invitarlo a comer? Ya está tomando clases. Ya está tomando clases. ¿Y qué dice? Está encantado, feliz. Me gusta, ¿eh? Oye, pues ya lo tengo que invitar a casa a comer, claro. Bueno, yo le digo. Sí. 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 Gracias. Don Oscar, qué gusto. Hola Agustín. Hola a todos, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a iniciar. Entonces, les agradezco poner sus micrófonos en mute, en modo mute, para poder aprovechar al máximo este maravilloso tiempo. Estamos transmitiendo por YouTube y a María Gélez, nuevamente, mil gracias a todas las personas que se están sumando a esta charla inspiradora. Un gusto que nos acompañen. Hablábamos en los primeros minutos de preparación la importancia de tener charlas como estas, ¿no? Que queremos promover desde la T-Impacto. Estamos en una época de incertidumbre plena, con muchas preocupaciones familiares, económicas, sociales, políticas, para sumar las elecciones que están transcurriendo en Estados Unidos. Así que se levanta uno con unos nervios permanentes, pero qué rico tener esta oportunidad de amanecer acá desde América Latina con una persona como María Gélez León, una persona que nos ha inspirado. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando recién arrancaba este sueño con Alejandro Álvarez, quien inspiró la creación de la T-Impacto. Y ahora estar dos años después, María Gélez, contigo es un gusto enorme. Agustín, gracias también porque Agustín también nos motivó nuevamente, él también tuvo el gusto de conocerte. Aquí veo a Fabio Devónico, quien también compartimos en su momento en España, este gran foro, con Roberto Navas, que espero que también se vincule. Para quienes no conocen a María Gélez León, una persona de muy bajo perfil, pero una persona maravillosa, es cofundadora y presidente de la Fundación Open Value, que cuenta con un lema que me encanta, abrimos oportunidades, abrimos mentes. Además, junto con su esposo, ha fundado el Global Social Impact, una firma de inversión de impacto global a través de la cual busca implementar todas esas ideas que nos va a comentar en la entrevista de hoy. María Gélez, junto con su esposo Francisco García Paramés, ayuda a los necesitados, pero utilizando el enfoque de inversión por impacto e inversión con impacto. Y con todo esto, lo que busca es ayudar de una forma más eficiente, solucionar los problemas de la pobreza y lograr mayor impacto social, aplicando el modelo híbrido entre la filantropía tradicional y la inversión de capital privada, midiendo, gestionando y escalando el impacto social, que son tres pilares que nosotros buscamos promover desde la T-Impacto. Me encantará conocer y digamos que compartas con nosotros cómo trabajaste con tu marido desde años atrás, donando dinero al estilo tradicional, temas que vemos mucho de aliados nuestros en América Latina, pero cómo teniste cuenta que realmente no estabas logrando ese impacto que estábamos buscando, que no estabas buscando ese éxito, esa satisfacción que uno busca como filántropo. Y cómo lograste con tu fundación y con el fondo darle la vuelta y poder promover más oportunidades. Así que nos encantará conocer con esto, conocer más de tu trabajo en España y en África del Este. Sabemos que estás en Rwanda, Uganda y Kenia y conocer más de esto. Y agradecerte porque sabemos que eres una aliada del corazón nuestro de la T-Impacto, pero también estás en la junta directiva de nuestra red hermana en Europa, EVPA, y estás apoyando de manera decidida los esfuerzos de África. Así que María Ángeles, sin más preámbulos, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio de la T-Impacto. Y hasta ahorita que tenemos para inspirar, para no paralizarnos, como tú lo mencionabas ahora, la T-Impacto es un ejemplo de no paralizarse. Cuando nos llegó la pandemia estábamos recién empezando a construir los primeros pinitos de construcción ya, de establecernos legalmente como la T-Impacto y decidimos ir adelante. Hoy estamos en el mes 11 del 12 del 2020, ya nos queda un mes para cerrar este año y nos hemos dado cuenta que efectivamente la pandemia ha sido una oportunidad para nosotros, para construir, para sumar, para conectar actores. Hoy tenemos registrados más de 170 personas a este panel, seguramente no todas alcanzaron a llegar, pero lo importante es que lo estamos transmitiendo por YouTube, lo estamos grabando y lo seguiremos compartiendo para que sigamos inspirando a más personas con tu historia de vida y sigamos construyendo de la mano con la T-Impacto. Bienvenida, María Ángeles. Gracias Carolina y claro que me acuerdo cuando viniste y te lo decía antes, aprendo mucho de vosotros, así que lo de la inspiración, esto es un flujo que va y viene, pero sí que os voy a contar un poco una historia de vida en realidad que se ha ido cristalizando en una fundación, en un fondo de impacto, pero realmente cuando lo pienso es la historia de una pareja, es una historia de amor y es una historia de amor extendido y me vais a entender muy bien porque ahora mismo estamos donando el 30% de lo que ganamos, pero no es de ahora que a mi marido le han ido muy bien los negocios, que nos van bien las cosas, sino que esto lo empezamos nada más casarnos, cuando vimos que uniendo dos sueldos, que no eran muy grandes, entonces teníamos para alquilar una casa bien bonita en Madrid, para ir de vacaciones de safari a Kenia y sobraba dinero y decidimos que con eso que sobraba que otra gente pudiera tener más oportunidades, siempre nos pareció que lo que teníamos más suerte era porque teníamos la oportunidad de hacer cosas y otra gente no la tiene y probablemente nuestro lugar haría lo mismo, con la suerte de que a lo largo de los años los negocios de mi marido fueron muy bien y ese 30% en 2002-2004 era una cantidad ya importante, ya nos planteamos con un poquito además de seriedad, ya no donar a la monjita que conocíamos, ni al cura que nos había casado, que nos interesaba mucho que el dinero llegara directamente, sino hacer donaciones con un poco más de cabeza. En aquel momento lo del impacto no se conocía, pero era ¿qué pasa más con nuestro dinero? ¿puede llegar más lejos? ¿podemos estudiarlo más? Y estaba muy conectado con la labor financiera de mi marido, que era una inversión en valor. Pues ¿cuál era el valor que estábamos generando nosotros con estas donaciones? Aparte de que cada Navidad era maravilloso poder ver con nuestros hijos, la cantidad de gente que estábamos ayudando. Estábamos ayudando de verdad en su día a día, ¿no? Pero debió ser en una de esas veces que a los hombres os pasa en general, a las mujeres yo creo que menos de voy a dejar esto y voy a construir una nueva empresa o voy a empezar otra cosa. Cuando yo empecé a pensar que, madre mía, si el año que viene hacemos otra cosa. Mi marido se pone a hacer un proyecto nuevo, estamos un par de años o tres sin generar este ingreso. ¿Qué pasa con todos estos proyectos que tenemos abiertos? ¿Qué están esperando cada año que les apoyemos y les sigamos apoyando? Pues mirad, teníamos hospitales y escuelitas en Malawi, en Uganda, en Ruanda. Había mucha gente dependiente de nuestra financiación y si de repente aquello se cortaba, ¿cómo íbamos a hacer, no? Y es cuando empezamos a mirar maneras más sostenibles de continuar nuestra ayuda al desarrollo. No ya porque quisiéramos perpetuar nuestra ayuda, que en el fondo también era como, sabíamos que los proyectos eran a tan largo plazo que, ¿cómo hacer que esto pueda durar 20 o 30 años? Porque hay veces que plazos más cortos no solucionan el problema. Sino también porque vimos que en lugar de generar progreso e independencia económica, habíamos generado dependencia en estas personas. dependían de nosotros. Todo lo contrario de lo que habíamos estado buscando durante casi 10 años de filantropía. Y así fue como empezamos a investigar qué hacía otra gente, ¿no? Y apareció la microfinanza en España sobre el año 2006. Fijaros que desde el 85 que empezó el profesor Yunus hasta 2006 en España no de verdad había gente hablando de esto, ¿no? Y nos pareció muy inteligente. Empezamos a hacer nuestros propios proyectos microfinancieros. Desde dentro de la fundación siempre, siempre pensábamos en que si volvía algo de esa inversión que hacíamos tenía que ser para de nuevo hacer más proyectos. La maravilla de esto era que es que ese euro que tenía a lo mejor una vida de dos años volvía a tener otra vida de otros dos años y otros dos y otros dos. Y en lugar de ayudar a un proyecto podríamos ayudar muchos más. La inversión en microfinanza nos gustó con sus luces y sus sombras porque es verdad que arrancamos un proyecto microfinanciero nosotros directamente con un socio local sin tener tanto conocimiento. Y ese primero no nos fue bien, pero luego apoyamos otros a través de terceros y sí vimos el impacto que tenía. Pero es verdad que la microfinanza, nosotros como actuamos mucho en el este de África, nos parece que ya es una industria y que no hay región donde vayamos donde no haya un diosquito de microfinanza. Nos preocupa ahora el tema de hombres porque esas microfinancieras van para mujeres, pero ahí no seguimos invirtiendo dinero. Y sin embargo sí que seguimos aprendiendo con Acumen, que es para mí un poco los padres de ya no la microfinanza, sino de lo que ellos acuñaron con un nombre muy bonito que ahora ha desaparecido, que era el capital paciente. Y apoyaban proyectos mucho más ambiciosos que una microfinanciera porque eran proyectos empresariales. El primero que conocimos estaba en Bangladesh y iban a invertir en el año 2006-2008 un millón de dólares. Un millón de dólares de inversión en los pobres de los pobres nos parecía como esto no va a salir nunca. Esta gente está donando y no se ha dado cuenta de que está donando y no pasa nada por decir estoy donando. Bueno, a lo largo de los años acompañando ese proyecto aprendimos a que no era una donación, que esto estaba enfocado como un negocio y que empezamos con dos, tres, cinco ambulancias y ahora son más de mil las que tienen funcionando. Y es un proyecto que tiene beneficio, por supuesto, empresarial, que sigue dando trabajo a muchísima gente que trabaja en esa empresa, pero sobre todo que su función social inicial que fue a la gente que de verdad se muere en su casa o se muere cuando por fin le consiguen que alguien le lleve que tiene un coche al hospital o a tener acceso al hospital. Como funcionaba esta empresa y es muy naif, pero daros cuenta que también era el principio de la inversión de impacto, era que los clientes que se recogían en zonas, en barrios mejores y que iban a hospitales privados, pagaban a full y los que de un barrio pobre iban a un hospital público, no pagaban, no pagaban muy poco. Este modelo de negocio que ha hecho prosperar la empresa muchísimo y que tenga beneficios y que crezca lo que os he contado en los últimos diez años, ahora es difícil de conseguir un éxito, de salir, ¿de a quién se la vendemos? Bueno, Acumen en su filosofía tan filantrópica no tiene necesidad de vender la compañía, pero sí que está buscando, con otros modelos que tiene, que ahora podemos hablar de otros y Carolina me dice que tenemos tiempo, demostrar a la comunidad, tanto de fundaciones como inversora, que estos proyectos producen todo el retorno social que produce una donación y a la vez un retorno financiero que lo que te hace es poder volver a invertir en otro proyecto social. En ese viaje, lo más duro de todo, y ahora no me cuesta decirlo, si me hubierais preguntado hace diez años me daba vergüenza y no os lo hubiera reconocido, pero lo importante es la humildad, porque yo estaba acostumbrada a llegar en Navidad con las organizaciones a las que donábamos y que me preguntaran si este año era mejor poner una ambulancia o mejorar el quirófano o pagar el sueldo a un anestesista nuevo o arreglar el tejado. Y yo opinaba, ¿de dónde? Desde mi salón, sin ni idea de la problemática que había allí. Yo viajaba, lo veía, pero ¿quién era yo para decidir esto? Eso me llevó tiempo darme cuenta, pero errores de los típicos de filantropía que os habrán pasado a vosotros, de abrir un pozo cuando a un kilómetro estaba abriendo otra organización, otro, de que yo mandé un uniforme, porque tienen un texto, es del uniforme interesante, de hacerles sentir. Y habían llegado tres a un colegio ese año. Bueno, todas esas cosas tardé tiempo en darme cuenta que eran errores, de falta de humildad en realidad, de no escuchar al otro. Porque el otro, en todo este aprendizaje de tantos años de filantropía, sabe muy bien lo que necesita. De verdad que lo saben. Y tengo discusiones importantes dentro de la fundación porque, claro, me dicen, bueno, es que una decisión no informada, porque las personas que ayudamos quizá no están tan informadas como para tomar una decisión. Sí que están. Sí que están porque toman la decisión en su contexto, no en el mío. Bueno, entonces a mí me puede parecer que lo más útil del mundo es un aljibe, pero si estas personas están pensando en que quieren contratar a un profesor mejor que viene de la capital, ellos saben por qué lo están haciendo, ¿no? Eso me llevó tiempo. Me llevó mucho tiempo, la verdad. Y desgraciadamente creo que el aprendizaje, a pesar de los golpes, no es me doy el primer golpe y lo aprendo, ¿no? Lleva un tiempo. Y hay otro muy profundo que todavía me cuesta y me cuesta en España. Y es que el talento no tiene código postal. El talento se reparte en el mundo por igual. Por eso cuando yo digo que mi fundación abre oportunidades, de verdad que lo interiorizo y lo quiero seguir pensando. Y es mi claim. Porque esta gente es igual que lista que yo, pero no tiene la oportunidad. Obviamente no todos tenemos las mismas capacidades, pero es verdad que un emprendedor en un pueblito de Malawi que pasa hambre tiene la misma capacidad de emprender que puede tener un emprendedor aquí en Madrid. Y eso también es un aprendizaje de mucho tiempo. Y os decía que me pasa en España, y igual esto os va a resultar parecido, cuando viene alguien de Andalucía, que es una región del sur de España en que tiene un acento muy característico, tardo un buen rato en pensar que no es más tonto que yo. Me cuesta pensar que hablándome así me va a dar una gran idea, ¿no? Y que os va a... Igual os parezco una mala persona con esto, ¿eh? Pero me pasa. Y me puede pasar también con el tema de género. Y os cuento todo esto porque esto se supone que es inspiracional. Seguramente nadie es tan malo como yo. Pero hace años, cuando trabajaba para Telefónica, tuve una reunión con una empresa grande que se llamaba Telia de Telecomunicación Sueca. Entonces vinieron a verme una señora mayor, un poco mayor que yo, y un chico joven como muy capaz. Todo el rato estuve pensando, hasta que empezaron a hablar, que ella debía ser su ayudante o algo, para que veáis los constructos mentales en los que yo estaba instalada. Hay cosas que no me las quito. Y cuando me pongo a trabajar en filantropía, con toda esa mochila me voy a trabajar para filantropía. Pues hay que desmontarse un montón para, de verdad, pasar de una donación a una coinversión. A confiar que esa persona va a manejar tu dinerito como si fuera una inversión. Y fijaros cómo eso también es difícil de... Cuando estás metido mucho en el mundo de la donación, aquí en España estamos yo creo que más atrasados que desde luego en México, en Colombia, en Brasil, en muchos de los países con los que he tenido relación. Porque cuando les hablo de esto, enseguida me preguntan, claro ya, pero si haces un préstamo o una inversión, puedes perder el dinero. Ya claro, pero es que lo había donado ya, lo iba a donar este año. Y en lugar de donarlo, está esta parte de inversión, de que tienes que confiar en el otro de otra manera, que el otro va a devolverte. Bueno, que... Y os cuento muchas cosas, cada uno nos sentamos desde donde nos sentamos, ¿no? Igual estos aprendizajes tan duros para mí no lo van a ser para vosotros porque estáis en otro momento de evolución personal. Que todo esto también me parece que es un viaje de evolución personal. Yo voy a cumplir 50 años. Probablemente con 30 me contó alguien esto y no lo escuché. Pero ahora va habiendo cada vez más y más casos en el mercado y en el mundo de las fundaciones que nos demuestran que esto sí que funciona. Que es un salto hacia el otro mayor que el de la donación. Porque es un salto sobre la confianza de que él me va a ayudar a mí a hacer su propia filantropía, cubrir sus necesidades, mejorar su nivel de vida. Lo hacemos juntos. No lo hago yo para él. Que eso es una sensación súper placentera porque yo creo que todos los que nos dedicamos a la filantropía, esa sensación de ayudar nos llena mucho, pero también nos pone en una posición como por encima un poco, ¿no? Como os decía, de decisión, de pobrecito no puede, ¿no? Tantas veces mis monjas me explicaron no des un pez, enseña a pescar. Diez o más años de filantropía tuvieron que pasar y de hacerlo mal y de darme cuenta y de que mi marido quisiera dejar su empresa para que yo dijera a lo mejor estoy haciendo algo mal, ¿no? Bueno, Carolina, que me cortes que tengo mucho apoyo. No, la verdad es que me da vergüenza porque creo que has dicho unas palabras maravillosas. Has hablado, arrancaste hablando de, bueno, la humildad. Primero, digamos, quiero partir de esos valores que tú has aprendido como, porque a veces cuando estamos en temas de filantropía, inversión social, nos volvemos muy académicos. No es una discusión que hemos tenido al interior del equipo y olvidamos que esto es de personas. Y así de alguna manera lo entienden, tú que eres tan cercana a IBPA, lo entienden los 10 principios de inversión por impacto, donde el primer principio precisamente parte es que estamos enfocados en solucionar problemas. Y el segundo es ponemos al beneficiario en el centro de la acción. Eso es. Eso es realmente lo que buscamos y a veces se nos olvida. Miramos la filantropía como un negocio, perdemos la cercanía con las personas. Y me encanta escucharte de esto, de hablar de la humildad, decir cómo hablabas tú con tus monjas, pero también cómo lo estás haciendo. Ahora nos contarás el caso de los taxistas que estás apoyando y cómo después les dijiste, bueno, hay que cultivar ahora quinoa y hay que seguir trabajando porque hay que movilizar y buscar otras formas. La confianza, el confiar en los actores, el confiarte a ti misma como actor, pero también confiar en las comunidades para las cuales estás trabajando. Creo que también debemos resaltar. Algo que también me gustó mucho lo que dijiste es cómo has aprendido del fracaso, de tus experiencias. Creo que cada día debemos ser conscientes nosotros porque esa es la razón de invertir por impacto, de poder arriesgar, de poder poner al servicio de la comunidad ese capital paciente, que sí es un término que nosotros cada vez valoramos más. Hay que poner capital paciente y, por supuesto, eso también, buscar la independencia de las organizaciones. Y si allá va, mi segunda pregunta es, en esa época de pandemia y ayer incluso me llamaron The Economist para hacerme una entrevista, me dijeron, bueno, ¿y usted en América Latina ha visto que muchas fundaciones y ONGs van a cerrar debido a la crisis? Digo yo, lamentablemente sí, porque lo que decías tú, las enseñamos a vivir del día a día del donante, pero van a ser resilientes y autosostenibles. Entonces, un poquito que tú nos puedas compartir con algunos de los casos, no sé si quieres, estás contando el caso de las ambulancias o el caso de los taxistas, que tú nos digas qué tan importante ha sido favorecer esa resiliencia en las organizaciones, ¿cómo has dado ese apoyo no financiero que es uno de los tres pilares del venture filántropo e inversión por impacto? Que nos cuentas un poco más de eso. Pues mira, es que justo ahora este caso de los taxis lo hemos estado viviendo con ellos día a día, ¿no? Tugende es una empresa ugandesa que hace leasing a los conductores de taxi que son unas motitos, allí se llaman boda a boda. Entonces, estas personas vivían alquilando una moto a un dueño que tenía a lo mejor 10, 12 motos y que le permitía tener un ingreso diario dentro de un euro o un euro medio, le pagaba al que le alquilaba la moto una parte y él se quedaba con un euro o un euro medio. Total, que no salía nunca de ese círculo vicioso, ¿no? Cuando enfermaba no ingresaba. Bueno, esta empresa lo que vio es vamos a utilizar lo que hace más ricos a los países ricos para sacar del subdesarrollo a los países que no están desarrollados, ¿no? Que es un leasing, un préstamo para conseguir un activo productivo. Entonces, ellos compran las motos y te la dan y tienes que estar más o menos entre 18 meses y dos años teniendo el mismo nivel de ingresos que tenías, un euro y medio. Y es duro porque tú dices que le mandé 500.000 dólares a este y tiene a todos los conductores machacados solamente con un euro y medio durante casi dos años, ¿no? Y sí, es así, pero lo que ocurre a los dos años es que esta gente la moto es suya. Y cuando uno tiene un activo productivo en un sitio donde no tienes nada y que puedes pasar toda tu existencia sin tener nada de propiedad, te cambian todos los conceptos. Tienes un ingreso fijo que tú puedes generar, que te permite llevar a tus hijos al colegio, planificar un poco tu vida, que con esa motito puedes comprar otra porque la dejas ahí como en aval en el banco y te dan otra y montas un negocio que puedes querer que funcione por la noche y le das trabajo a algún familiar tuyo. Bueno, ocurren un montón de cosas. Esta empresa ha ido funcionando fenomenal y empezamos a trabajar con ellos en 2017 que había, yo creo, que 300 motos así, bueno, ahora ya son más de 3.000 pero lo interesante es durante el COVID. ¿Qué pasa cuando en Uganda cierran y cierran a cal y canto desde muy al principio porque las motitos os imagináis, tú vas sentado encima del conductor, aquella el contagio, horrible. Bueno, lo primero que hacen es empezar a pensar cómo hacen unos aislantes de plexiglas en la parte de atrás de la moto para si la cosa se flexibiliza poder sacar las motos, ¿no? muy interesante porque, claro, este ya es su activo productivo, entonces, ellos van teniendo las ideas de cómo superar este fallo, no soy yo que me siento y digo, ay, Dios mío, ¿cómo va a afectar la pandemia en Uganda? ¿Cuánta gente va a morir? ¿Qué hago? No, no, ellos están ahí en el día a día e inventaron eso. Luego, también es interesante, los otros inversores de impacto que invertían con nosotros nos reunimos todos para ver qué necesidades había, nos reunimos con la empresa y nos pidieron dos o tres meses de carencia de intereses de los préstamos que habíamos hecho, que por supuesto hemos hecho y nos pidieron que si queríamos diéramos una asistencia técnica que en este caso no era ni para finanzas ni para marketing ni para nada, sino realmente para dar de comer a esa gente que se quedaba en su casa. Lo hicimos, lo hicieron todos los empleados de esta empresa para que os hagáis una idea, nosotros que debemos de tener no llegar al 15% de esta compañía, no mandamos ni 3.000 euros y pudieron pasar esos dos meses de parón, han estado dos meses de parón y ahora han vuelto a trabajar otra vez. Que esto pudiera haber pasado en un proyecto totalmente filantrópico también, yo también veo aquí en proyectos que mantengo de filantropía como reducimos costes, nos vamos a la base, la gente ayuda, sí, pero de una manera tan rápida, tan limpia y tan inteligente porque esto a lo mejor yo puedo ayudar a controlarlo aquí en Madrid porque conozco, pido a mis amigas que ayudemos también, pero en Uganda ¿quién me ayuda a hacer eso? Una empresa que está allí desarrollándose, que conoce muy bien a su base de clientes, que conoce muy bien las necesidades, bueno, me ha parecido y me ha pasado igual con otras inversiones, que son resilientes porque son un negocio y porque también no nos podemos olvidar que esta gente vive con muy poquito y entonces están acostumbrados, son más duros, ahora se están rompiendo la cabeza en la Organización Mundial de la Salud el por qué, ¿no? es por qué hay menos casos en África, porque son más jóvenes, porque son más duros, porque pasan malaria, pasan de todo, porque como conocen cómo funcionan las pandemias se protegen mejor, en fin, hay muchas motivaciones diferentes, pero la realidad es que probablemente la gente que le ha costado mucho llegar a una oportunidad la lucha, quizá más que cuando te ha llegado más fácil, ¿no? Es un poco mi lectura de la pandemia en este... Muchas gracias, y esto, digamos, resalta también la flexibilidad que has tenido, ¿no? Al ser un capital paciente, como también decías, bueno, eventualmente tus recursos iban a ser invertidos en cierta causa, pero te diste cuenta que había que darles de comer, que había que ayudarles a poner las pantallas para que los taxis siguiesen funcionando, entonces esa flexibilidad también que resaltamos. Nos hacen una linda pregunta desde Monterrey Armando Estrada y tengo las otras preguntas para hacerlas ahora, pero quisiera arrancar con esta, es en ese... en ese aprendizaje, en ese viaje, él pregunta por esa travesía, ¿qué tips darías tú para lograr esa... entender ese impacto a través del negocio? Digamos, yo diría yo más cómo pasar de esa... Yo digamos, cómo nos encontramos en ese mundo, de la filantropía tradicional que venías tú dando esas donaciones, cómo trasciendes, pero también cómo logras que esos inversionistas puros y duros, que es tu marido que está en el mundo de private equity, cómo también lograr sensibilizarlo y que entienda también que hay que apostarle con flexibilidad. Entonces, diría cómo se encuentran esos dos mundos y por qué el escenario de venture, filántropia, inversión por impacto resulta tan importante en esa mirada del contenido de capital. Bueno, hay una que me interesa mucho para... porque también forma parte de mi último viaje en el que estoy divulgando, estoy queriendo convencer a otra gente, ¿no? Es más fácil convencer a un inversor que a un filántropo de toda la vida. Me está resultando más difícil en España que la filantropía ante este camino que no la inversión. El mundo de la inversión y por suerte tenemos esto de la inversión medioambiental o del ESG, lo social y lo de gobernanza, esto está creando una tendencia que entre los inversores más maduros, gente más mayor, más conservadora, no está calando tanto, pero ahí está, pero entre los más jóvenes sí, ¿no? Esto de que el dinero tiene que tener también un propósito, creo que el primer mundo o el mundo desarrollado, como lo queramos llamar que nunca sé lo políticamente correcto, es tan rico ya, ya no tiene más ideas de cómo generar más retorno sobre los trillones que ya generan trillones de retorno, que creo que sí que ha llegado el momento en que las inversiones se medían antes en riesgo y retorno y ahora vamos a ir al riesgo, retorno, impacto, porque el del planeta es muy evidente y el social que va muy acompañado también. ¿Cómo utilizo, cuál es mi proceso mental con un inversor tradicional? Y ahora os cuento el de las fundaciones. Hasta el año 29 las inversiones solo se medían en retorno. Era todo, la bolsa antes del crash del 29 era todo crecimiento, 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 ¿no? Que si el ferrocarril, que si la revolución industrial, que bueno, era una época dorada, nadie se preocupaba de que esta inversión iba a tener riesgo, no, prácticamente todo salía bien hasta que llega la crisis del 29 y ahí es cuando se da cuenta el mercado en general a nivel global que no hay un sistema contable homogéneo que permita comparar unos proyectos con otros, allí cada uno amortizaba como quería, en fin, era difícil abrir y ver bien lo que estaba ocurriendo en cada empresa. Estandarizan eso y a partir de entonces es cuando se empieza a ver el riesgo dentro de las inversiones, ¿no? Y ahora se habla del índice VIX de volatilidad y esto es un estándar, a nadie no se le ocurre darse cuenta que si una inversión es muy rentable seguramente será muy riesgosa y al revés, ¿no? Yo creo que el tema medioambiental que es tan urgente y el calentamiento global ha llevado a que nos fijemos mucho en el tema medioambiental, también en las inversiones sostenibles, los grandes fondos de pensiones desinvierten de petróleo y de cosas de ese tipo. Creo que la crisis de Lehman Brothers de 2008 nos llevó a mirar la gobernanza, oye, estas empresas que ganan estos sueldos millonarios, ¿cómo se les está incentivando, ¿no? Y que ahora esta pandemia es lo que creo yo nos va a llevar a pensar en lo social, en las personas que se han ido quedando atrás en un modelo que igual que se olvidó del riesgo, se ha olvidado un poco de las personas, De que podemos crecer todos a la vez. Ese es un poco el argumentario que utilizo y luego cuando os vais a ver los Vanguard y los BlackRock y enseñáis los miles de millones y trillones que se están metiendo invertidos en ETF, o sea, en algoritmos poco inteligentes que lo único que hacen es seguir los índices para generar aún más riqueza, no digo todo, pero que un porcentaje y les empiezo por un 2%, que me parece que está siendo un número que cuadra, un 2% podías dedicarlo a riesgo y retorno pero también a impacto, ¿no? A cómo impacto yo en mi sociedad y en mi planeta. Con las fundaciones es más difícil, es que a mí me costó mucho, es que me ha costado 10 años darme cuenta, entonces, es como poquito a poco, o sea, yo creo que todas están fundadas en la caridad, me gusta más la caridad que la compasión y esos son unos adjetivos que los americanos confunden mucho, no es empatía, es compasión porque nos mueve algo más, nos mueve el acercarnos hacia el otro y nos retorna mucho el saber ayudar, ¿no? En esa relación de dar y recibir y dar y recibir hay que hacer un ejercicio de poner al otro al mismo nivel que tú, a escucharlo más y yo creo que ese es el misterio dentro de las fundaciones, escuchar más y escuchar sin prejuicios y os voy a contar una anécdota curiosa para que veáis hasta dónde llegan y no escuchar. Estuve, por suerte, en Bruselas en unas conversaciones que tenían sobre montar un fondo de migración y no sabían si debía ser un fondo a fondo perdido, si debía ser un fondo en el que solo contar el número de migrantes que se ayudaban o un fondo outcome que habían oído que, bueno, se podían hacer fondos de impacto, en el que fuera como una especie de retorno al inversor por éxito, muy complicado. Estuvimos más de cinco horas, yo no podía más, me iba al baño, me escapaba, ya no sabía qué hacer aquello. Ni un migrante había en la región, ninguno, ninguna organización que trabajara con migrantes y así estamos tomando las decisiones, que no digo que sea el caso de muchas fundaciones porque en muchas sí que se escucha pero con el tiempo uno ve que un modelo funciona y lo repite, lo repite, lo repite y hay que estar escuchando todo el tiempo. Eso me parece que es como el kit de la cuestión, o sea que dentro me he extendido un montón en la pregunta pero es que diferencio bastante bien lo que es la fundación de lo que es el mundo inversor y si estáis intentando captar capital a corto plazo los inversores lo van a entender mejor. Las fundaciones tardamos más y además tienes el trade-off de que bueno, claro, yo tengo este dinero al año, sí, necesito empezar a probar Venture Philanthropy apoyar algún proyecto, lo quito de mis donaciones que me parte el alma, ¿a quién quito yo la donación este año? Es complicado y esto lo cuento muchas veces porque me fui a preguntárselo al profesor Yunus que era como yo no estoy pudiendo hacer esto, no puedo, no puedo, me está costando mucho hasta que no tenga más financiación no empiezo el Venture Philanthropy y le dije ¿cómo hago para transformar estas escuelitas que tengo que son pura donación en una escuelita en la que se pague algo, se copague y me dijo no puedes, no vas a poder nunca porque cuando hay un proyectito que nació así ya todo tu ecosistema está preparado a recibir, no van a entender que tú quieras ahora un retorno es difícil, monta una escuelita al lado que haga algo sostenible para que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, es un viaje que no es fácil, lleva tiempo y así lo he hecho y así lo estoy haciendo, Tugende empezó actuando donde yo tenía al sur de Uganda donde tenía las escuelitas, tenía, no tenía, tenían ellos sus escuelitas y sus colegios y sus hospitales, ¿sí? Entonces fuiste manteniendo las donaciones tradicionales para no quitarles ese esquema y que fuese aprendiendo de unos pares que tú venías apoyando con el nuevo esquema de Venture Philanthropy y ese ejemplo de escuelas y aquí teniendo a unas personas que trabajan en temas de educación nos decían no, es que el Venture Philanthropy solamente es para emprendimientos, yo en temas de educación me queda difícil y me encanta que pongas el caso de colegios, sí se pueden temas de educación, sí se puede transformar ese modelo. Sí, sí, a ver, siempre con educación como si dijéramos de adultos es el maravilloso el poder transformador porque con dos años de formación en alguna capacitación interesante que vaya a generar un empleo, esas personas luego ellos mismos quieren devolver y ayudar a otros que puedan andar ese camino, pero claro, el plazo es dos años encuentran un trabajo, hay fondos de inversión obteniendo retorno y hay muchas fundaciones trabajando en esto en España, hay muchas que tienen como ese fondo circulante de que unos estudiantes encuentran un trabajo y vuelven y ayudan a otros y eso es precioso. En el mundo más de la educación de primaria, secundaria, que claro, los efectos del impacto social son a muy largo plazo, empiezo con una escuelita hasta dentro de diez años no veo si aquella persona consiguió una vida mejor que si yo no hubiera intervenido en la escuelita, ¿no? Porque eso es muy engañoso, los niños claro que van al cole, pero es que yo no me fijaba en qué pasaba después y después no pasaba nada. He visto modelos que apoyan sobre todo, claro, yo estoy mucho en el este de África, pero probablemente igual apoyan el inglés y las matemáticas, ¿no? Entonces, montan pequeños servicios de pago, de poco pago para reforzar esas áreas y esos negocios, entre comillas, no son tan rentables, pero sí van cambiando un poco la percepción de que si necesitas algo de más calidad tiene que ser pagado. Luego, hay proyectos de estos que el propio gobierno, al ver que la mayoría de los estudiantes que pasan a secundaria y luego son capaces de pasar a universidad, vienen de estos colegios, empiezan a investigar por qué y empiezan a subvencionar y ayudar también, ¿no? Son modelos a muy largo plazo, pero también funcionan, menos que la educación en adultos. O sea, yo sí que veo que el Venture Philanthropy en educación de adultos se puede hacer, pero en esto también. Lo que pasa es que hay que tener mucha paciencia, mucha. Así es, totalmente paciencia. Y en esa pregunta, digamos, es cómo tú en tu recorrido, en esa travesía, has empezado a decir, bueno, yo genero mayor impacto con este foco de Venture Philanthropy en lugar de seguir dando donaciones y girando simplemente el cheque y ayudando y como es, tú interviniendo sin involucrar a las comunidades. Entonces, de alguna manera estás fortaleciendo más este esquema en el marco de la fundación como del fondo, que sí busca una rentabilidad positiva, pero buscando siempre poder aplicar esos principios de poder hacer más resilientes a las organizaciones y no simplemente que tengan claro el recibir los recursos. Ahora te pregunto, uno de los temas que más nos quedan también en, y ahora que estamos haciendo un curso en la Timpacto, es el tema de medición y gestión del impacto. ¿Qué recomendaciones nos das tú en esa travesía? ¿Cómo medir esa, porque es siempre como el coco, ¿no? La gente dice, sí, yo doy, pero ¿cómo medido? Es muy costoso. Cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿cómo ha sido con la medición y la gestión del impacto? Bueno, al principio no lo hicimos muy bien porque empezamos cogiendo proyecto por proyecto, ¿no? y era, ay, este proyecto de panelitos solares, tal, vamos a hacerle la medición del impacto, sin tener mucha idea, ¿no? Es como, al final, ese panel solar de esa familia, ¿para qué sirvió? ¿Sirvió para que estudiaran? ¿Para que cambiaran la lámpara de queroseno? ¿Para qué sirvió, ¿no? Y ahí hicimos algunos estudios apoyándonos en organizaciones muy buenas como 60 decibels, hay varias. Costaba bastante, pues, bastante, que tampoco era ya tanto, porque ya empezamos a hacerlo con Lean Data, con los móviles y los mensajes, que a lo mejor nos costaba en un proyectito que estábamos donando 100.000 dólares, costaba 25.000 analizar y yo decía, mucho, pues, hago un 25% más de impacto donando más dinero que no midiendo, ¿no? Total, que fue, no teníamos el objetivo claro y lo que nos ha hecho cambiar del todo y simplificar mucho es, ¿cuál es la teoría del cambio de mi fundación? ¿Qué quiero hacer yo? No cada proyecto suelto, sino, ¿por qué hago todos estos proyectos y para qué son? Y eso nos ha permitido manejar un único KPI que luego en cada proyecto tiene su aterrizaje, ¿no? Pero es mejorar la calidad de vida de las personas. No hacemos en medio ambiente, no hacemos nada. Estamos muy focalizados en que la vida de las personas con las que trabajamos mejore en algo, es muy abierto, ¿no? A unos es que tenga un trabajo, a otros es que tenga agua potable, a otros es que su producción agrícola sea más grande. Una vez que tú haces esa teoría del cambio para ti, ya la puedes aplicar a todas las empresas y ya además es un filtro para los proyectos que vas a hacer. Porque, claro, como nos mueve el corazón, cada vez que te cuentan un proyecto bonito, da igual de lo que sea, sí, lo hago. No. A veces hay que decir que no y también ayudamos diciendo que no o porque no encaja o porque no, no. Pero si no encaja en mi teoría del cambio, es mejor esperar a que venga otro que encaje. Porque cuando todos los esfuerzos y cada dólar que pongo en mi fundación están enfocados a un único objetivo, el objetivo tiene una fuerza y está consiguiendo y genera un retorno hacia ti y hacia toda la gente que hace fundraising muy potente porque vas viendo como año a año se va cumpliendo. ¿Cómo aterrizamos eso en cada proyecto? En cada proyecto que hacemos pedimos una teoría del cambio, que la teoría del cambio no es nada, es qué es lo que quiero cambiar, ¿Por qué estoy, por qué he montado una empresa de motos en África? ¿Por qué estoy haciendo una cooperativa agrícola un poco diferente a las demás? ¿Por qué he montado esta escuela? Pues porque quiero que estos alumnos tal, 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 ¿no? Una vez que tienes eso claro, toda la financiación va pegada a eso y no solo va pegada, tiene que tener sentido, no todos nuestros comités ahora tienen las dos partes, la parte financiera que es cuando se va a producir la donación, pero tiene la parte social y hemos aprendido también a poner unos hitos, a de nuevo confiar y decir, vale, la donación de este año va a ser esta, pero tú todavía no tienes claro qué es lo que estás cambiando y vamos a ver el ejemplito de los paneles solares, ¿no? Que al final en uno de los proyectos que tuvimos la obsesión del fundador del proyecto era quiero que la gente ponga techo de zinc. Bueno, pues vamos a ver cuántos techos de zinc se ponen el primer año, el segundo y a cuántos quiero llegar, ¿no? Todos esos impactos sumados hacen el impacto de tu fundación, que al final es mejorar la calidad de vida de las personas, en mi caso, otra gente quiere reforestar, otra gente, ahí todos los proyectos y los días del cambio son preciosos, pero hay que perder un poco el respeto porque aunque es verdad que ahora dices, vale, todos esos tejaditos hubo que controlarlos a alguien y es costoso, ahora es mucho menos costoso, ahora puedes, en menos de una semana a través de los móviles estar seguro de cuál ha sido tu impacto en la persona en el beneficiario final, pues a lo mejor por 5 o 10 mil dólares puedes hacer un screening de 3 mil o 3 mil 500 personas, ya empieza a ser muy budget-wise, parte de mi budget, lo quiero alocar a esto para obtener mi impacto y el beneficio de todo esto es que detectas las desviaciones con mucho tiempo, antes de darte cuenta de que en este proyecto que llevo 5 años no he conseguido lo que quería, lo puedo ir sabiendo cada año o cada 6 meses y ligar esa consecución de los objetivos a las donaciones, bueno, es un coste adicional, sí, no os voy a mentir, pero no es tan difícil, si quitamos todo y vamos al origen de cuál es el problema que quiero solucionar, ahí empiezan a estar las respuestas y no son tan complicadas, me encantaría daros una clase magistral de Iris y de el proyecto de Impact y de todo esto que está todo fenomenal, pero me iría primero para empezar a algo mucho más básico que es qué problema estoy solucionando, que no sé si os pasa, pero a mí se me olvida, por eso llevo este collar, este collar lo hacen unas mujeres africanas que luego lo venden, para esto trabajo cada día, se me olvida y se me olvida a mí y se le olvida a los que trabajan en la fundación y al final del año se nos olvida a todos y el impacto se ha ido por aquí cuando yo quería que fuera por allá, ¿no? Un poco es eso. Muy valiosa, digamos, va la respuesta que nos hacía ahora Eugenia Vivanco que nos escribe de Raza Development Fund de Estados Unidos y que nos dice que si nos puedes compartir un ejemplo exitoso del uso de esta gestión y medición de impacto para lograr recaudar fondos de inversores privados, es precisamente lo que nos estás contando, ¿no? La pregunta que te hacíamos de cómo lograste que tu esposo inversor puro de Private Equity se convenciera también de apoyar y que colegas de ustedes también se motivaran a invertir en esta mirada de inversión por impacto. ¿Algo más que tú decías, digamos, que tú digas resaltar a esos inversionistas puros teniendo en cuenta lo que nos dice que es más difícil convencer a los filántropos tradicionales? ¿María Ángeles? Creo que ya nos ha ido la... ¿María Ángeles? Te perdimos. ¿María Ángeles? Le pido al equipo de la fundación que está acá con nosotros conectado cuando le hemos perdido un segundo, así que aprovechamos unos segunditos. Han pasado 47 minutos para hacer como un stretch mientras tanto mientras regresamos con nuestra invitada especial. Vamos a darnos unos segundos. Mientras tanto, decirles a quienes han hecho preguntas respecto de América Latina, del impacto que ha tenido el FIMB en Brasil. Ahora la vamos a hacer en la última parte de la entrevista. Las tengo aquí ya las preguntas tomadas y las vamos a hacer al final para ya aterrizar esto a América Latina. Muchas gracias e invito a quienes no han hecho preguntas a que sigan nutriendo el chat con preguntas y para nuestra invitada que ya esperamos pronto regrese. Gracias. 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 Bueno, mientras que llega la estamos contactando también internamente aquí para ver qué pasó con su conexión pero un poquito como resaltar digamos la mirada que tiene María Ángeles Integral de poder conectar las donaciones tradicionales como ha hecho ese tránsito a la inversión por impacto como digamos también ha trabajado con inversionistas de impacto donde haya un un rendimiento financiero pero siempre teniendo claro cuál es el impacto que quiere traer cuál es esa teoría de cambio e interesante ver cómo buscaba solamente un KPI como al final del día lo que busca es mejorar la calidad de las personas el saber decir que no que creo que hemos visto muchos de nosotros que nos llegan con una serie de proyectos y es difícil saber decir que no teniendo esa mirada de largo plazo de capital paciente y de generar independencia para las organizaciones que ella apoya entonces esperemos que ya pronto se vincule si alguien desea hacer un comentario bienvenido no quedarme yo acá por mi parte Carolina suelo decir que bueno que estas son las esto es lo que hace entretenido el directo estos problemas técnicos creo que parece que se ha quedado sin señal pero está reconectándose ahora en un momento pero algunos que han preguntado ahora contestará María Ángeles pero yo entiendo que han preguntado mucho sobre su foco en América Latina ha sido menos aquí llegó gracias Alejandro ¿está de vuelta? sí esa es la pregunta que vamos a hacer para que nos la responda directamente vamos a ver cómo nos responde muy bien si ya está de vuelta adelante volví ya lo siento no me di ni cuenta bueno eso es lo que demuestra es que estás totalmente enganchada aquí entonces muchísimas gracias bienvenida aprovechamos para hacer un poquito de stretch todos hacer algo de wrap up de palabras que tú nos habías hablado fundamentales entonces digamos un ejemplo de medición para la rentabilidad me habías preguntado sí por favor sí pues mira es con este mismo proyecto que medimos lo interesante de la medición de impacto aparte de ver que no te vayas desviando mucho de tu objetivo es poderte comparar con otros proyectos eso es lo que para mí tiene de maravilloso entonces ¿qué pasó? cuando nos medimos en este proyecto de paneles solares ya había mucha información para todos los proyectos que hacemos no hay tanta pero sobre energía solar en África hay muchísimos entonces pudimos ver como la penetración de otros proyectos era mayor que la nuestra y aprendimos que el modelo de distribución que tenía esta empresa que eran pequeñas tiendecitas en pueblos no era tan bueno como el de otros que eran venta casa por casa y esto lo que sirvió es para volver era repensar el modelo comercial y ir al modelo de casa por casa con ahorro de costes bueno en fin esta inversión la tenemos desde hace más de 10 años o sea que ha habido cambio pero pero midiendo el impacto aprendimos sobre el negocio y aumentamos la rentabilidad claramente muchísimas gracias y en esta línea va otra pregunta digamos conociendo que tú estás trabajando tanto en la fundación como en el fondo generar inversión por impacto más que un rendimiento financiero y promover sus modelos financieros sostenibles ¿cómo ves este rol de la inversión por impacto como complemento o facilitador de la inversión de impacto que es algo que está con mucha fuerza y que tú también eres parte de Foro Impacto en España y estás liderado también con el GSD cuéntanos un poquito cómo ves este rol o este complemento entre ambos enfoques que es una pregunta que nos hacen permanentemente bueno tal y como yo lo he estructurado para poder convivir con esas dos cabezas es que desde la fundación quizá hago proyectos más semilla más early stage en una época más temprana en la que el riesgo es muy grande y me dedico a regarlo desde la fundación hasta que pueda ser invertible por algún fondo esa es una función fundamental que tenemos desde las fundaciones esto en el mundo de venture capital ya se hace y la gente invierte en 10 proyectos porque sé que uno me va a salir bien eso en el mundo social nadie lo quiere hacer nadie no lo hace entonces tenemos que ser nosotros las fundaciones las que invertimos por impacto que al final del día si no devuelven ese euro no me importa porque el impacto que hice fue tan grande y está tan enlineado con mi teoría del cambio que para mí es un éxito y prepararlas es interesante darte cuenta que dentro de tu fundación tienes proyectos que tú quieres poner ready for investment eso es muy sano también aunque tú seas la más paciente de todos los capitalistas del mundo y que sepas que aquella inversión puede acabar siendo una donación y será igual de maravilloso pero tu cabeza ya está funcionando en no voy a mejorar esto voy a mejorar es muy interesante y luego hay otra función la de la asistencia técnica que me decías joe que en el caso que os contaba de tu gente es sobrevivir sino como no vivo no saco la moto tenemos esa función y esa quien la tiene las fundaciones y las administraciones públicas pero nosotros más y una tercera quizá un poquito más relacionada con el foro impacto y quienes son los que están detrás apoyando y apoyando el GSG son filántropos también o sea claro que tiene que seguir habiendo filantropía a fondo perdido por la misma para los proyectos en el mundo en desarrollo cuando estamos intentando transformar y esto en España fue clarísimo la energía solar en España ahora somos los reyes del mambo hemos exportado nos han copiado los chinos todo pero al empezar fueron proyectos subvencionados subvencionados por el Estado dinero y tal todo lo innovador todo lo que de verdad transforma arranca con un poquito de ayuda no 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 claro que hay unicornios de cero a cien rentables pero no es lo normal y estamos en la economía tradicional acostumbrados a que eso pase y a todo el mundo le parece bien temas sanitarios me os digo ¿no? como queremos poner todo el dinero para las vacunas como ha salido ahí Bill Gates diciendo que tal ahí se ve muy bien bueno pues en este que es un proceso transformador ya no solamente de la filantropía yo creo que es de la economía de este capitalismo que se empieza a oír que si está exhausto que no lo que estamos haciendo nosotros es una transformación de la filantropía y la economía también pues necesita ese apoyo se te está si te puedes mover un poco se está perdiendo la señal un poco se cayó un poquito la conexión a ver ahora mejor vale ya perfecto si señora perfecto vale bueno lo que os decía es que las dos las dos el por impacto y el como es por impacto with impact y por impacto yo creo que conviven en una línea temporal desde luego y luego el por impacto yo creo que se debe responsabilizar de las asistencias técnicas no veo otro modelo y creo que también tiene que haber una parte del por impacto que ayude a divulgar esta nueva filantropía esta nueva economía muy bien ahora vamos a bajar un poquito a la región que nos preocupa que es América Latina tenemos una serie de preguntas que nos hacen el chat bueno sabemos que tu inversión se enfoca hoy día en España nos has contado casos que trabajas en España y también en Europa del Este en tres países en particular ahora que posibilidades hay de poder viendo y lo comentaba Alejandro al inicio como América Latina representa una región llena de oportunidades y es lo que buscamos nosotros desde el impacto atraer a esos filántropos esos inversores sociales a que tengan mejores prácticas y mejor posibilidades de inversión y se cataliza y se despegue mayor capital paciente ¿cómo visualizas tú tu participación en América Latina o en algún determinado país de nuestra región? Bueno pues hace ya muchos años por lo menos siete o ocho años en Akumen que empezó más su trabajo en la India Bangladesh África se dieron cuenta de que Latinoamérica tenía mucha proyección y que los proyectos quizá estaban un poco más maduros y que había un entorno sociopolítico digamos legal que era menos corrupto y menos complicado que el africano y que era un muy buen sitio para invertir y ellos empezaron a abrir su primer fondo desde Colombia pues hace ya muchos años es que me acuerdo de tener reuniones en mi casa con esto y están muy contentos y verdaderamente se está desarrollando muy rápido o sea pienso que viendo los proyectos y la posibilidad de éxito y como lo veo yo Asia tiene como el potencial más de ofrecer retornos más rápido y luego es Latinoamérica y lo que de verdad va a ir más lento y va a costar más es África o sea que creo que ahí hay una oportunidad muy buena y ahora yo aquí en España que somos Latin Europe también nos creáis que nos llaman así todos los que nos van dando fondos de reestructuración hay un momentazo y es que estos fondos de reestructuración no sé cómo estará pasando allá pero vienen muy verdes muy medioambientales vienen con un poco de digitalización y vienen sociales y creo que es un momento buenísimo para que el capital privado ponga en la mesa y diga oye yo pongo este dinero pero quiero que la administración con los fondos de reconstrucción me ayude en un 10% un 20% que me ayude a catalizar a traer más inversión privada que si estáis entrando conmigo en un 10% de primeras pérdidas voy a conseguir muchos más inversores privados que van a estar con ganas de hacer este tipo de inversión con quizá retornos más bajitos pero con mucho impacto ¿no? y ahora claro solo veo oportunidades cada vez que oigo a los de Europa con miles de millones que me hacen los ojos dólares de las cosas que haría yo con la mitad de la mitad de la mitad creo que hay una oportunidad buena y creo que el mercado latinoamericano es atractivo ¿se cortó? sí, nos quedamos en que es atractivo el mercado entonces ya me caí no, no no cerraría entonces la posibilidad que de la mano con la de impacto puedas involucrarte más en América Latina así que me llevo esa esperanza en los momentos de oportunidad y te voy a contar ¿por qué? porque también esto es interesante durante la pandemia el confinamiento encerrados en nuestras casas llegamos a un acuerdo con MAFRE que es la aseguradora más grande de España así es para distribuir nuestro fondo africano pero claro MAFRE nos dijo vamos a estar un año levantando capital pero queremos ir con vosotros a Latinoamérica me parece muy bien claro yo no tengo el conocimiento de Latinoamérica pero yo sí y claro entre su poder de tenemos oficinas tenemos conocimiento ¿no? y nuestro saber hacer de la parte del impacto y lo social creo que en un año y pico tendremos otra conversación Carolina muy distinta que es cómo me vais a dar pipeline para yo llenar a ver si levanto tanto capital ¿no? por supuesto y esa es una de las apuestas nuestras ¿no? poder generar conocimiento poder que haya más actores europeos y asiáticos y así Estados Unidos queriendo invertir en América Latina porque vemos a nuestra región y a cada una de las personas que nos acompañan hoy en Latinpact tenemos 60 participantes pero también tenemos una comunidad más amplia el Latinpact va a abrir de membresías ya formalmente el próximo año gracias al apoyo que fundadores que hacen parte que están acá algunos de ellos escuchando nos han permitido construir lo que yo llamo este aeropuerto latinoamericano un aeropuerto latinoamericano que nos va a conectar brindar conocimiento y poder asegurar las conexiones necesarias para que haya se despliegue capital paciente y se genere mayor impacto socioambiental así que bienvenida estas son las puertas y es como estamos apoyando otros actores también europeos que ya se han vinculado de la mano con Latinpact y precisamente ayer teníamos un foro con MAFRE invitamos a su vicepresidente para América Latina en un encuentro que hicimos con la CEGIP pero también tuvimos a Telefónica a Bancolombia y a Wondorantim de Brasil hablando de los aportes de la empresa así que vamos de la mano y vamos construyendo este aeropuerto y felices de contar contigo como unas ingenieras para el mismo hay otro proyecto bonito no solamente traer de Europa para acá sino también que se pueda aprender de América Latina y un caso que quiero resaltar y que tú tuviste oportunidad precisamente de conocer hace dos años cuando estuvimos en Madrid con Fabio De Boni fue el proyecto de FIMP que José Luis Ruiz de Munaín y Alejandro Álvarez también te presentaron y hoy día desde Foro Impacto ustedes lo están replicando en España cuéntanos un poquito cómo ha sido ese aprendizaje porque es algo bonito que también nosotros desde América Latina podamos seguir exportando conocimiento y buenas prácticas y se ratifique que somos una región llena de oportunidades claro pues yo estaba en el proceso de intentar convencer a los fundadores de las fundaciones de escúchame que esto de la Ventures Philanthropy es tu futuro con muy poco éxito como os decía y entonces cuando conocí hace dos años a Fabio y me contó FIMP es que nos pareció esta es la manera en que lo vamos a hacer que aprendimos de ellos de vosotros el hacerlo de manera colaborativa sin imposición sin una academia que lastra sino vamos a sentarnos juntos vamos a ver unas cuantas fundaciones qué problemas de financiación tenemos qué estoy haciendo yo cómo lo haces tú cómo puede ser un futuro más sostenible para nosotras y ahí es que vamos hemos copiado el modelo de principio a fin Fabio abrió nuestra primera charla con fundaciones y fue muy bonito fue muy bonito porque casi toda la gente era Brasil muy concreto pero tenía alguna experiencia latinoamericana que contar o de viaje o de familia o ya sabéis que en España emigramos volvimos hay mucha gente con conexión latinoamericana entonces estuvo súper interesante el haber visto que en un país ya funcionaba y que no estábamos solos dio mucha confianza a todas las fundaciones que se unieron a nosotros el poder ver a Fabio y contar su experiencia y que llevan por el fin tres y que la cosa funcionaba y que seguía generando mucha awareness como muchas ganas de participar y os digo ahora que acabamos de montar la sociedad chiquita para que todas las doce fundaciones que nos han acompañado durante un proceso muy parecido al de FIM empiecen a hacer sus pequeñitas inversiones de impacto de manera conjunta yo creo que es ahora pienso con el tiempo pasado que es la única manera de verdad de que se aprenda juntos porque al final no estás solo para mí la EBPA en España era siempre un referente de no estoy sola no soy tonta no estoy sola no soy tonta y creo que vosotros con la de impacto sois ese faro de estos best practices funcionan esto se está haciendo hay muchos casos de éxito hay que dar un giro no hay que tener miedo ¿no? entonces creo de verdad que en Latin Pacto y ahora está Alexa ahí que conoce muy bien la EBPA vamos a encontrar casos de éxito mayores y mejores que los de Europa estoy segura así es y mi invitación es a que puedan leer el caso de FIM que es uno de los 37 casos que no tenemos en nuestro Landscape Study que hemos recogido en 7 países de América Latina entre ellos Brasil y que publicaremos próximamente ya veo que Fabio también puso la página web del proyecto pero también hemos tenido la oportunidad y la dicha de poderlo sistematizar como parte de esos casos de nuestro estudio que lanzaremos a comienzos de años formalmente pero que ya tenemos una campaña de mercadeo que estamos trabajando para a finales de noviembre hacerla pública así que muy rico saber que también están compartiendo otros proyectos y que estamos llevando bueno son las 10.06 en principio habíamos cuadrado un poco más de minutos pero invitaría ya creo que todos nos han dicho María Ángeles que ha sido supremamente inspirador tenemos incluso personas de Madrid de Barcelona que nos están siguiendo veo personas de Argentina de Chile de México Brasil Colombia sumados y escuchando inspirados contigo esto digamos sumado a las personas que nos están siguiendo por YouTube donde lo estamos transmitiendo también el foro de hoy bueno me inspira a mí ver tanta gente haciendo bien como es good people doing good como dicen los ingleses ya está esto lo arreglamos ya está entonces nos hemos corrido un poco más de la hora programada seis minutos más pero la verdad es que nos podríamos quedar acá un tiempo largo contigo escuchándote aquí nos dicen también desde Valencia gracias así que creo que ha sido muy bonito estas conexiones con Nuevo América es precisamente lo que Alejandro también se soñó en su momento años atrás así que muchísimas gracias María Ángeles por ser tan generosa confiamos que sigamos de la mano hay muchas acciones que estamos queriendo sumar para 2021 seguir construyendo seguir afianzando el conocimiento y las conexiones que es lo que nos inspira desde Latimpact lo que nos motiva a este aeropuerto latinoamericano aquí te saludan también de Argentina Javier García Moritán del grupo Fundaciones y Empresas de Argentina que se conocieron también en EBPA muchas personas que te conocieron también de Brasil y bueno esto es conectarnos más desde México hasta la Patagonia algunas palabras de cierre que tú digas bueno quiero que se lleven nos has dicho muchísimas yo que las tengo anotadas y tu lema mismo de la Fundación pero alguna palabrita que tú dijese bueno quiero que se lleven esto y me recuerden con esta palabra me lo llevo yo el ver que somos tantos que somos tantos que juntos vamos a llegar más lejos y te lo decía Carolina al principio no nos paremos por la pandemia porque no tiene que parar el trabajo que hacemos hay que seguir haciéndolo y explorar estas nuevas vías pero no paremos no paremos no paremos que nos encuentre trabajando los fondos de reconstrucción lo que tenga que venir que nos encuentre trabajando solo es que estoy agradecidísima que la que me voy yo con las pilas puestas para dos meses soy yo me voy feliz pero si es haber una red tan grande y bueno y vosotros ahí iluminando ¿no? y ayudando que es fundamental así es si queremos ser esa torre de control que ayude a que cada uno de los filántropos inversionistas sociales sepan dónde aterrizar mejor sus aviones así que en eso estamos trabajando muchísimas gracias nuevamente a ti a tu equipo de trabajo maravilloso a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy por su tiempo por su dedicación por tomarse este café con nosotros y por seguir inspirándonos mutuamente un abrazo muy grande mucha salud y mucha energía un beso grande salud adiós un beso grande un beso grande